La publicación estadounidense considera que la centralización propuesta por el mandatario federal hará de la implementación de políticas públicas una práctica errática. México. El gobierno de AMLO busca dar marcha atrás a la apertura económica de México, las políticas macroeconómicas y la de regularización empresarial, factores que podrían sumar para regresar al país al desarrollo de los años 60. Además, la revista estadounidense considera que la administración de López Obrador gastará en 2019 dinero que no tiene en acciones inmediatas para atender la pobreza e inseguridad, en lugar de lanzar estrategias consolidadas para resolver dichas problemáticas. En medida en que centralice el poder, la implementación de políticas públicas se hará más errática, se lee en un fragmento del pronóstico.